Toma asiento Sí, perdóname Perdónanos porque no tenemos micrófono de corbata Tenemos que tirar de micrófono de mano Que como buenas cosas del directo Se nos han ido rompiendo todos a lo largo del día de hoy Bueno, no pasa nada Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y bienvenido a las entrevistas en directo Maratón que estamos haciendo para Futurist en Reason Why Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme Lo primero, voy a coger por aquí mis chuletas Porque te podrás imaginar que con todas las entrevistas Que hemos hecho a lo largo del día de hoy Pues tenemos que ir correctos Hemos estado antes hablando con... ¿Se nos escucha bien? Perfecto Hemos estado antes hablando con la gente de BlaBlaCar Sobre el tema de economía colaborativa ¿Cómo me gusta a mí Cabify en cuanto ha salido de... Desde un punto de vista estratégico de branding Que no se la engloba dentro de economía colaborativa Porque se ve cómo está funcionando de una manera independiente a lo que es economía colaborativa Yo quiero confesarte que soy usuario de Cabify Soy muy usuario Todos los días cojo uno o dos Y estoy encantado Y lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena Y daros la enhorabuena porque se hace un trabajo soberbio y fabuloso Bueno, muchas gracias Oye, la mejor noticia es que seas usuario recurrente Porque es un poco lo que buscamos Que la gente se enganche y lo use cada vez más ¿Cómo lleváis el tema con los taxis en España y en concreto en Madrid? Pues mira, muy parecido a todas las ciudades del mundo Porque esto la verdad es que es una cosa que está pasando en todas las ciudades del mundo Eres el primero que me dice esto El primero Todo el mundo dice En el resto de países todo es perfecto menos en España Bueno, a ver, en España es verdad que la normativa es muy restrictiva Que, bueno, pues es muy proteccionista de cara al sector, etcétera Pero en general esto lo estamos viendo en todos los países Incluso en Latinoamérica que las regulaciones son bastante laxas Sí que vemos al taxi un poco con dudas o cuestiones respecto al futuro del sector Con todas las nuevas formas de moverse por la ciudad que están saliendo O sea que no es raro lo que está pasando aquí En los últimos meses Sí, en los últimos meses En Madrid se ha visto muchísimo revuelo por la llegada de Uber Y bueno, entiendo yo que Cabify también se ha podido ver un poquito envuelta Dentro de toda esa atmósfera de negatividad respecto a servicios parecidos a Uber Entonces podríamos meter a Cabify No sé si os ha podido afectar desde un punto de vista de marca Bueno, ahí nosotros siempre hemos ido con nuestra trayectoria Que es un poco la de ser una alternativa legal Una alternativa profesional Una alternativa con conductores que vienen del sector y que se lo conocen muy bien Y siempre hemos trabajado en esa línea Y de hecho, pues es muy curioso porque al hilo precisamente de últimas noticias y tal Yo he visto ya en prensa muchas veces, bueno, el modelo Cabify Un poco el modelo Cabify parece que es como el modelo Exacto, sí, sino que hemos creado un poco ahí de escuela Respecto a lo que se debe hacer correctamente O sea que estoy contento en ese sentido En cuanto al gremio de taxis Perdóname que esté centrado en la parte de taxis Que quizá luego entraremos a hablar de vuestro modelo Yo antes era muy usuario del taxi Mucho también, lo mismo que Cabify Hasta que os conocí, os conocí por boca a oreja Recomendación de un amigo Pero el otro día, bueno, fui a pedir el servicio y 25 minutos de espera Cosa que no me había pasado nunca Siempre llegan en 10 minutos, aparece un coche Excelente, perfecto Y tenía prisa Y dije, bueno, voy a cogerme un taxi Que lo tengo justo debajo de casa, tengo una parada Y me cojo un taxi Bueno, me cogí un taxi Y le confesé al taxista Le dije, oye, mire, pues yo antes era usuario del taxi Y ahora, pues ya no Ahora soy usuario de Cabify Y el hombre estaba bastante afligido Porque me decía que ellos no sabían qué hacer Para mejorar Porque él quería mejorar Y no sabían qué hacer Entonces mi pregunta aquí es ¿Qué consejo les podríamos dar al gremio de taxis Para que mejoren Y entren dentro de un mercado Que ya tiene competidores, ¿no? Pues mira, yo Una de las recomendaciones que les doy Es que Cabify está abierto Es decir, quien quiera Invertir en una licencia VTC En lugar de una licencia de taxi Pues tiene esa posibilidad de hacerlo O sea que Y luego Yo creo que aquí en el mundo del taxi Es verdad Que hay mucha gente Que ha querido distinguirse Por calidad de servicio Por, digamos, un poco Hacer las cosas bien Y se ha visto afectado Por otras partes del sector Pues que no lo han hecho tan bien Y que le han causado mala imagen a ellos ¿No? Pues muchos de esos Son los que ahora están trabajando en Cabify ¿No? Y por eso están a gusto Porque el nivel de calidad Es muy uniforme Yo creo que al taxista Que quiera facturar En general Bueno, pues ellos ya saben Lo que tienen que hacer Saben cómo posicionarse Y yo creo que sí que les Mi consejo Es que mantengan ese Ese umbral de calidad Muy alto Porque es lo que al final Hace que el cliente repita Incluso que les llame a ellos personalmente Etcétera, etcétera Cuando Cuando Tenéis esta Esta penetración de mercado En España Vosotros Hace Hace ya Dos años Que Que estáis en 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 Primeros puestos Del Top of Mind Si no tengo mal el dato O lleváis más tiempo ya Nosotros lanzamos en 2012 Pero fue En junio de 2014 Fue cuando lanzamos Cabify Lite Y eso yo creo que es un poco Lo que nos ha posicionado Como una alternativa Digamos De todos los días Si porque Antes estaba solo la parte Exclusive Exacto De gama muy alta Ahora tenemos una gama Que es económica Más económica que el taxi En muchos casos O sea que Y la llegada de La llegada de Uber A A España Para vosotros Supone una amenaza O al revés Supone Que el sector Está en auge Y que bueno Pues si ellos están vosotros Bueno yo creo que Y también esto Lo hemos vivido ya En muchos mercados Es decir En Latinoamérica Competimos con Uber Y con otras mil aplicaciones Y cada uno Pues tiene un poco Su orientación Su nicho Su segmento Nosotros nos orientamos Mucho a empresas A profesionales De mucha calidad Un segmento un poco Pues digamos Que valora esa calidad De servicio Que ofrecemos nosotros Y todo ese valor añadido Yo creo que no es malo Que haya opciones En mercado Esto es como Cuando tú vendes En un supermercado Pues te interesa Que la categoría Se desarrolle Y que haya mucho lineal Y que el consumidor Pueda elegir Y luego ya dentro De ese lineal Pues te tendrás que esforzar Para ser el mejor Bueno pues yo creo Que esto es un poco Lo mismo Nosotros nos gusta Que haya opciones Que la gente pueda elegir Y que la nuestra Pues sea la mejor Para la mayor parte De la gente Entrando ya en la parte De Cabify ¿Cómo sentís a España Respecto a otros países En los que estáis? ¿Qué tal os está funcionando España? Nos está funcionando muy bien Cabify era un proyecto Muy enfocado En mercados emergentes Y por eso Era y es Por eso El grueso de nuestro negocio Está en Latinoamérica Y va a seguir estándolo España Pues no se contaba Al principio Dentro del plan de negocio Y se abrió un poco Por conexión personal De los fundadores Etcétera Pero nos está sorprendiendo Positivamente Porque la verdad Es que está teniendo Muy buena acogida Y la gente Pues está muy contenta Con el servicio ¿Cómo captáis Nuevo negocio? Yo entré Yo entré Por como te decía Boca a oreja Tenéis unas Unas cifras De ratio de conversión Entiendo que por recomendación Pero Principalmente Vuestra fuente De captación ¿Dónde la tenéis? Pues mira El boca a oreja Es súper importante Esto Es una cosa Que me llama mucho la atención Tenemos un programa De member get member Básicamente Una invitación Yo Yo la usé el otro día La usaste el otro día Normalmente le mandas a alguien 6 euros Y te dan a ti 6 euros Bueno pues A mí me sorprende Que el porcentaje De usuarios Que se olvidan De esta invitación De esta recomendación Y directamente Se lo instalan a un amigo Sin acceder a este dinero Es enorme O sea que A la gente le gusta Decir Oye ¿Sabes cómo mola esto? Eso es súper Súper importante Y luego bueno Tenemos un montón De iniciativas De las invitaciones Por supuesto Estar presente En eventos Marketing digital Un poco El mix habitual Yo creo ¿Cuál es Vuestro objetivo Principal De Futuris? Bueno yo creo Que para nosotros Es muy importante Estar en todo tipo De eventos Donde pues El sector Digital Turismo Ocio Etcétera Esté presente Y siempre intentamos Estar ahí Yo creo que este además Es un evento Pues muy importante Dentro del Dentro de la Agenda del año Lo es Por último Me gustaría Hacerte una pregunta Que hemos hecho A todas las personas Que se han sentado Como tú En este sillón Si le quisiésemos Explicar Vuestro modelo De negocio A A Mi abuela ¿Cómo lo haríamos? Pues mira Yo siempre lo cuento igual Y creo que lo entiende Lo entiende mi madre O sea que lo debe entender Pues gente de mucha edad ¿No? Entonces Básicamente tú En tu móvil Le das a un botón En menos de 10 minutos Te recoge un Coche con chofer Un profesional Puedes haber conocido El precio de antemano Si quieres Te lleva a tu destino Te cobra la tarjeta de crédito Y si te manda un recibo Y con lo cual Si quieres puntuar la experiencia La puntúas Y te olvidas Con lo cual Una forma muy fácil De moverse por la ciudad Bueno Creo que te he mentido Cuando te he dicho Que era la última Porque es que Hay dos cosas Que me han interesado muchísimo Por un lado La experiencia de usuario ¿Hasta qué punto valoráis La experiencia de usuario En lo que es La propia aplicación? Bueno Para nosotros es fundamental O sea Aquí Nosotros no somos Una aplicación Tampoco somos Un transportista Somos Un intermediario Que lo que vende Es un paquete Una experiencia conjunta Desde el momento Desde el momento En que le das al botón Te subes al coche Y te bajas del vehículo Todo eso queremos Que sea perfecto Entonces para nosotros Es súper importante Al finalizar el trayecto El usuario puede puntuar Si hay algo que no le ha gustado De la experiencia Automáticamente Vamos a intervenir Porque vamos a ver Una puntuación Por debajo del umbral Y de hecho Pues la prueba está En que el porcentaje De puntuaciones bajas Es ínfimo Es del 0,1% Más o menos En esa usabilidad Que tenéis También he comprobado Que tenéis Versión web ¿Cuál son Los ratios Entre el uso web Y el uso mobile? El uso web Es relativamente Marginal O sea Menos del Marginal Sí Menos del 10% De las peticiones El uso web Es sobre todo Una funcionalidad Añadida Para las empresas Porque además De poder pedir vehículos Pueden gestionar Toda su cuenta Entonces ahí Sí que hay muchísimo Uso de la web Porque las empresas Lo usan Pero para pedir traslados Es muy cómodo El móvil ¿Nos podrías contar Próximos objetivos De Cabify En España? Bueno Yo creo que El objetivo de Cabify En todo el mundo Es expandirse geográficamente Y que haya Cabify En un montón de sitios Y en España Es lo mismo Al final estamos Acabamos de abrir En Málaga Y vamos a abrir En más ciudades De España Yo creo que El modelo Ha funcionado muy bien En Madrid Y no vemos Por qué no Iban a disfrutar De este servicio Un montón de otras ciudades Que también Les puede gustar Cuando dices disfrutar No puedo estar más De acuerdo contigo Yo lo he disfrutado Para mí ha sido un placer Estar aquí contigo Porque bueno De verdad que Independientemente Que tengamos un micrófono delante Y estemos delante De nuestra audiencia Hablando Si no lo tuviéramos Te diría lo mismo Te diría que Enhorabuena Por el producto que tenéis Por la empresa que tenéis Porque lo estáis haciendo de maravilla Os deseo Muchísimo éxito En todas las ciudades que habráis Y de hecho ya se está viendo Que lo estáis teniendo Sois un modelo seguro Un modelo de éxito Y a seguir creciendo Y espero que la industria Y el marketing Tenga mucho que hacer por vosotros Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!